La Hinchada TV Dos victorias y dos empates ante Santiago Mourning fue el saldo de la tercera fecha del campeonato de apertura del fútbol joven En el complejo municipal de Conchalí la sub 15 empató 3 a 3, mientras que la sub 16 empató 2 a 2 ante Santiago Mourning Técnicos y jugadores celestes analizaron estos empates ante los microbuseros Sí, pero sabíamos que lo íbamos a encontrar con equipos difíciles como el Chaco, que no ha ni un balón por partido Que con garra o con desorden a veces, pero ellos tienen su identidad en una cancha complicada, en una cancha chica, sintética Pero nosotros no hicimos un mal partido, yo creo que tuvimos la oportunidad clara para completar, para habernos llegado con el triunfo Pero sí cometimos errores que los costaron los goles, pero es parte del crecimiento de los niños Así que contento por la actitud de no haber perdido el partido, por las ganas Sí, el resultado yo creo que es lo más justo que pasó durante los 90 minutos y me parece que ellos también hicieron un mal partido En el primer tiempo regalamos muchas cosas, el equipo no estuvo afiatado bien, pero los cambios, después del segundo tiempo Los cambios le dieron aire distinto al equipo y eso hace que, otra, este empate no sirve porque así hace que el equipo se ponga más fuerte Y ahora hay que pensar en un rival que Iberia y a tratar de traernos los 3 puntos de allá y a no bajar nada Porque somos los mejores, somos el mejor equipo del campeonato Siempre los partidos con Santiago Moniz son bastante complicados, generalmente las canchas no nos acomodan mucho Pero el tema es que son bastante chicas y ellos, bueno, ellos están acostumbrados, ellos juegan en esta, entrenan en esta Y eso es un punto mejor, en este caso yo creo que el entorno es algo mejor Ahora el partido en sí, sin duda que lo complicamos de repente nosotros mismos Por ahí algunas desconcentraciones, cierto modo, un poquito mala suerte en los goles que entraron la pelota boteando Pero creo que en general el control del partido en el primer tiempo, después de los 20 minutos lo tuvimos nosotros Creo que el gol del Toño fue merecido Y bueno, en un segundo tiempo abierto, yo creo que nosotros salimos a proponer un poco más Ellos no se tiraron tan atrás como en el primer tiempo y eso hizo un partido más entretenido en el segundo tiempo Empezamos el partido de mal manera, después como a los 20 minutos empezamos el juego de nosotros Y eso nos pasó la cuenta de esos 20 minutos No, yo creo que dos puntos perdidos porque lo alejamos, quedamos cuartos a como a 6 puntos creo del tercero Y eso es malo para nosotros Sí, yo creo que vamos a ir con todo allá a buscar los tres puntos que los necesitamos En el complejo deportivo Monasterio Celeste se jugaron los partidos de la Sub-17 y Sub-19 Ambos fueron triunfos locales La Sub-17 ganó por 4-1, mientras que la juvenil venció por 6-4 a Santiago Morning Italo Pinochet, técnico de ambos elencos, comentó los partidos Sí, bueno, como lo dices tú, estos son los partidos que son demasiado complicados Porque el Chaco va a ser el equipo que le va a restar puntos, como dices tú, a Coloco, a los palestinos, a nosotros De hecho en la Sub-15 y en la Sub-16 nos pasó que empatamos las dos series Porque son partidos donde los equipos, aparte de ser desordenados, corren mucho, meten y equiparan con ganas Entonces sabíamos que iba a ser un partido muy complicado Lo pudimos aclarar ahí en el segundo tiempo, se nos facilitó el tema del cansancio de ellos también Empezamos a jugar mejor al fútbol y bueno, al final se logró una victoria Y claramente fuimos superior con un 4-1 y fue un partido bien ganado Jugadores de la Sub-17 también analizan la victoria por 4-1 ante Santiago Morning Bueno, era lo que esperábamos al principio, son los que están peleando la punta con nosotros Era un partido difícil, ellos siempre iban a buscar el partido, salen con todo arriba Y al principio nos complicaron, nos costó, la cancha no nos favoreció mucho Pero gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante y pudimos sacar los 3 puntos y quedar punteros, que es lo que queríamos Sí, nosotros siempre pensamos, el profe nos dijo que este equipo siempre mete, corre y que iba a estar apretado Pero si dependía de nosotros, si el partido iba a ser fácil o difícil, dependiendo de que le haciéramos caso o no Y gracias a Dios se dieron las cosas bien y los goles nos salieron Y agarramos el ritmo del partido y pudimos superar Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que no iban a presionar harto Pero lo subimos, jugar y ganar este partido que nos deja punteros Iberia también es un equipo que presiona harto, que corre todo y nos va a estar presionando Igual que este partido y vamos a tener que hacer el juego de la misma manera y ganar Nos encontramos con un partido que hicimos muy bien hasta el minuto 70 Tuvimos un par de concentraciones, errores puntuales, que nos costaron goles Monning era el puntero del campeonato y bueno, sabíamos que ya ha sido un partido disputado Para nosotros estos 3 puntos nos vienen muy bien, estamos muy contentos por el sacrificio, el esfuerzo Obviamente hay cosas que mejorar porque si bien hicimos varios goles Y fuimos protagonistas en gran parte del partido También tuvimos varios errores defensivos, nos hicieron 4 goles Y si queremos pelear por cosas más importantes tenemos que mejorar muchos aspectos cuando no tenemos el balón Nada, entramos el segundo tiempo con todo, íbamos 1 a 1 El profe nos dijo que ahora como nunca había que meterle y nos salieron los goles seguidos Al fin quedamos 5 a 1 y después como que nos relajamos un poco Pero gracias a Dios el resultado se dio igual, que conseguimos ganar Al principio manejamos el partido, después se nos complicó un poco Pero supimos revertir la situación y ganar, que es lo más importante El próximo rival de O'Higgins en el fútbol joven es Iberia de Los Ángeles Durante la semana se confirmará la programación de cada partido